Nosotros continuamos con más información y le comento que cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por esa razón el Ministerio de Educación junto a UNICEF y la Organización Mundial del Trabajo realizaron un foro para conocer las experiencias de más de 70 centros escolares que han apoyado a los jóvenes, niños y adolescentes que trabajan y estudian. En El Salvador, el 5.3% de la población escolar es niñez trabajadora. Por esta razón, el Ministerio de Educación en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil realizó un encuentro entre más de 70 centros de estudios que han afrontado este problema con su población para conocer la experiencia en busca de facilitar las condiciones a los niños, niñas y jóvenes. Con ese análisis identificamos cuáles son las mejores estrategias. Una de ellas es que el centro educativo apoya a estos niños, siendo flexibles, digamos, en algunos horarios, en sus exámenes, acompañando también a la familia sobre la importancia de que el niño tenga un tiempo para estudiar y que poco a poco vaya eliminando esa jornada laboral. En los últimos 10 años, el país ha logrado reducir en aproximadamente un 10% la tasa de abandono escolar en niños que estudian y trabajan, pero aún quedan importantes retos por afrontar. Hay que mejorar la capacidad de oferta, hay que mejorar la calidad de la educación y hay que también buscar algunos mecanismos de apoyo a las familias que se encuentran en pobreza. Las políticas de gobierno están encauzadas en el contenido que tienen. Probablemente les haga falta una mayor inversión para poder abarcar a un mayor número de niños y niñas. A nivel nacional, el 8.5% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años deben trabajar para contribuir con la economía de sus familias.